Como les adelantamos, finalmente fue entregado en Cuba el premio Osvaldo Payá Libertad y Vida. Sí, fue entregado, pero el principal protagonista de esa ceremonia no pudo estar. Ana Corrado nos va a decir qué fue lo que pasó. Así es, Rosa María Payá declaró que la ceremonia en memoria de su padre fue para honrar a figuras destacadas por su trabajo a favor de la democracia y los derechos humanos. Y por eso afirmó, es tan triste que el gobierno cubano no permitió que los premiados estuvieran presentes. El premio Osvaldo Payá Libertad y Vida fue colocado sobre una silla vacía, donde se hubiera sentado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, después de la decisión del gobierno cubano de impedirle la entrada a la isla. Y sí esperamos demostraciones y reacciones y respuestas ante esta agresión del régimen cubano a nuestros invitados internacionales. Tampoco permitió la llegada de la ex ministra chilena Mariana Ayruín o el ex presidente de México Felipe Calderón. Pero a las 11 de la mañana, tal como lo habían programado, la ceremonia se llevó a cabo en la casa habanera del fallecido opositor Osvaldo Payá, muerto en extrañas circunstancias en un accidente vial. Unas 50 personas asistieron, incluyendo opositores y diplomáticos de Estados Unidos y de Europa, según confirmó la organización de Payá, que se mantuvo firme en su mensaje. Sí esperamos un apoyo coherente de todas las democracias del mundo al derecho a decidir de los cubanos. Y a esa misma hora en Miami, la viuda del líder del Movimiento Cristiano de Liberación convocó a la prensa. Es algo que América Latina está mirando en estos momentos, quizás por primera vez para muchos de ellos, están entendiendo qué hemos pasado los cubanos hasta ahora. Mientras algunos activistas por la libertad de Cuba piden el apoyo de la comunidad internacional. Esto debería de ir mucho más del regaño, sino precisamente transferirle un costo a la dictadura castrista por el insólito acto de negarle la entrada a el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y en un comunicado en Twitter, el secretario de la OEA publicó los motivos que el gobierno cubano le dio para negarle la entrada, y esos incluyen entre varios. Y cito, que consideran el motivo de la solicitud de visa una provocación inaceptable, y que el premio no es reconocido por el Estado cubano. Adelante en el estudio.